Bienvenido a Buenos Días Cripto. Hoy, lunes 6 de julio y buenas noticias como siempre. Y del Bitcoin, el Bitcoin, te lo dije, te perdiste una gran ganancia. Yo no, porque yo estaba adentro. Y ahora inmediatamente voy a decirte que vamos a darte de noticias hoy. Vamos a hablar otra vez del DeFi. Cada día no me canso de hablarte del DeFi. Aquí más y más revistas están hablando de eso y están explicando de qué se trata. Aquí, Xperia. Xperia se está juntando contrabala para aceptar criptomonedas vendiendo viajes. Y BACT. BACT, un fondo de inversión que está manejando futuros de Bitcoin, aumentó su volumen por 17%. Entonces, sí, aquí hablamos de billones que están invertidos. La verdad, es algo muy, muy, muy interesante. Y aquí están hablando de eso. Para yo decirte, BACT es un servicio. Servicio que está ofreciendo futuros de Bitcoin. Tú puedes, por ejemplo, decir, ok, yo compro una opción del Bitcoin a precio de 30 mil dólares. Entonces, básicamente tú apuestas que en el futuro el Bitcoin vale 30 mil dólares. Si el Bitcoin vale menos, pierdes tu dinero. Si el Bitcoin vale más, te pagan la diferencia. Tú puedes pedir el Bitcoin y esos futuros están respaldados con verdaderos Bitcoins. No voy a decir físicos porque no existe físico, todo digital. Pero te digo, si tú estás viendo y esta empresa mueve billones, billones y un aumento de 17%. ¿Qué te quiere decir eso? ¿Tú crees cuál tipo de personas son que invierten en futuros, en este mercado tan especial? ¿Estás de acuerdo que son gente que saben invertir? Y bueno, la gente va por su dinero. La gente va por su parte. La gente inteligente, el smart money, el dinero inteligente va por su parte. Tú, haz lo que tú quieres. Entonces, yo voy por mi parte. De hecho, hoy, sí. Bueno, ahorita te comento. Ahora, Expedia. Expedia.com, una de las agencias de viajes más grandes del mundo, se junta con Travala. Travala es una agencia de viaje en la cual tú puedes pagar un criptomoedad desde ahora. Y entonces, ellos ahorita dicen que Expedia permite a más de 700 mil personas. 700 mil, o 700 mil diferentes acomodaciones de pagarlo a través de Travala con criptomonedas. Entonces, eso es increíble. Está en 230 países. 230 países. Pues, no sé, ya no sé qué más decirte. Si hasta ahorita no has entrado en este mercado y después de estas noticias que tú viste diariamente, todavía no lo haces. Hombre, estás dejando dinero, mucho dinero en la mesa. Ok, aquí dice, en novembro de 2016, 19, Travala hizo un negocio parecido con Booking. Sí, y también ellos incluyeron 90 mil destinaciones a su plataforma. Básicamente, la cosa es así. Todo lo que tú compras ahorita a través de Travala, pagando criptomonedas, viene por parte de Expedia. Es decir, se cuenta como, por ejemplo, un panadero dice, ah, ahorita puedes comprar mis panes en Comercial Mexicana, ¿no? Entonces, Comercial Mexicana, una empresa grande existe, pero vende los panes de la panadería Ronnie, ¿sí? Y así es eso. A través de Travala tú puedes ya comprar todos los productos de Booking, de todas las formas ya, y ahorita de Expedia. Entonces, el mundo se está abriendo al criptomercado. Y hoy tuvimos un gran, gran aumento, ahorita te lo voy a decir, voy al revés hoy, pero bueno. Ahorita, el Yield Farming, como la granjería de las ganancias, ¿sí? The Rocket Fool of DeFi, el combustible de cohetes del DeFi, el financiamiento descentralizado. Aquí todo explicado, ¿sí? Están hablando de que esta idea básicamente es lo mismo, como en 2017, los ICOs. Tú sabes, en 2017 había ICOs, no sé, Tokia y Electronium, y no sé cómo se llamaban todas estas. Y dijeron, ay, en 20 segundos se vendieron. Uy, te perdiste una gran oportunidad. Y hoy, creo que de Tokia nunca más he escuchado, Electronium vale, no sé, fracciones de centavos. Pero todo el mundo pensaba que él está invirtiendo en la nueva idea multimillonaria. No importa de qué se trataba, no importa qué tan estúpido era la idea atrás de la ICO, pero era una ICO y tenía que entrar. Es muy parecido ahorita con el mercado DeFi, por eso mucho cuidado. Hay muchas, muchas estafas ya que dicen, somos DeFi y la gente, uy, DeFi, entrar. Bueno, adiós, dinero, ¿no? Entonces, infórmate, sigue a la gente que de manera confiable están aquí publicando contenido sobre DeFi. Y elígete unos proyectos. Yo he comprado hoy, yo he elegido algunos proyectos aquí, uno de los más grandes, Compound. No invierto en Compound porque yo creo que está sobrevaluado, pero hay otros proyectos que están muy, muy buenos. Aquí tú ves el volumen total que está actualmente congelado en DeFi y son 1.85 billones en julio. Sí, bueno, más o menos 2 billones. Entonces, aquí explican también, Coindesk, una de las páginas más grandes, más confiables, cómo funciona todo eso. Sí, aquí dice, if tokens are worth money, si los tokens realmente son o valen como dinero, pero entonces tú puedes, sí, o tú puedes ser un banco con ellos, sí, y tú puedes básicamente prestarlos, prestarlos a gente que te ofrecen un colateral para que tú puedas estar seguro que no pierdas tu dinero. Entonces, básicamente como si fueras tú un banco. Eso también muy, muy favorable para Ethereum, ¿por qué? Porque la mayoría de esos tokens están montados encima de la blockchain de Ethereum y para que tú puedes hacer movimientos necesitas tú que gas, que es básicamente la gasolina del carro que es Ethereum y un aumento de Ethereum. Hoy yo gané mucho dinero con Ethereum. Tenía una posición abierta ya hace bastante tiempo. Entonces, DeFi, DeFi, no me canso de decírtelo, invierte en DeFi. Ok, ahora, ¿cómo se movieron hoy los mercados? Mira, Bitcoin, 2.70%. Imagínate para que una moneda pueda subir 2.70% por cierto, que tiene una capitalización de 172.000 millones, 171 billones, sube. Aquí ves, Ethereum, wow, 5.62. Bueno, obviamente subió mucho más, pero subió, bajó, subió, bajó. Yo me llevé muy buena ganancia hoy con Ethereum, la verdad. Ripple también, XRP. No hubiera yo pensado, yo no invierto en Ripple, no creo en este proyecto. Aquí, Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, 23%, nada más. Litecoin también, Litecoin está también despertando. Cardano también compré, Cardano, que bueno, también subió. Binance Coin también tengo una posición, Crypto.com, todavía no he comprado. Espero un poco. EOS también están recomendando actualmente. Tezos también tengo todavía una posición abierta. Chainlink, sí, también tengo. Hoy, hoy ya seré esa posición, ganancia 3.61%. ¿Qué son los ganadores y los perdedores? Aquí, los ganadores Bit Cash, EFC 24, wow, 420, 442%. EFX 24, 112%. Plus Pharmacy, 105%, Change, 82%. Sí, son básicamente monedas con muy poca capitalización. Aquí, perdedores a Cash, 60%. Mesefa, 60%. 3X, Short Bitcoin, otro Bitcoin aquí, wow. No que apenas salió el Bitcoin 2.0. Hay tantos Bitcoins aquí. ¡Súper Bitcoin! ¡Súper Bitcoin! También perdió otro Bitcoin. Aquí, otro. 3X, Short Bitcoin. No, 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 tantos Bitcoins, hombre. No sé quién fue que me mandó aquí preguntar sobre el nuevo Bitcoin, el Bitcoin 2.0. Pues malas noticias, hermano. Hay muchos. Hay Bitcoin 3, 4, 5, no sé cuántos hay ya aquí. Entonces no te dejes engañar, hombre. No hay Bitcoin 2.0. Hay un Bitcoin y nunca habrá otro. Perfecto. Bueno, aquí para que veas que ya en los primeros días hay Bitcoin, Bitcoin Cash y Bitcoin Satoshi Vision. Ya hay tres. ¿Sí? Entonces ya es Bitcoin, Bitcoin 2.0, Bitcoin 3.0. Entonces el tuyo, no sé, sería a lo mejor 189 en la lista de los Bitcoins. Ok, perfecto. En fin. Eso fue todo por hoy. Espero que te ha gustado. Si quieres saber más sobre criptomonedas, lee mi libro. Arriba, abajo ves algún enlace donde lo puedes leer gratis. Dame un like. Dame un like, por favor. No te vayas sin darme un like porque solo así YouTube está viendo cuál contenido está bueno, cuál contenido no está bueno. Y lo comparte. Yo quiero llegar a mucha, mucha, mucha gente. Entonces es importante para mí. Compártelo también. Bien, si no estás suscrito al canal, si me ves por primera vez, definitivamente suscríbete, por favor. Entonces nos vemos mañana y investiga, investiga, invierta un poco, invierta 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares. No te preocupes. Créeme que realmente invertir 10 o 20 o 30 o 100 dólares no hace la gran diferencia. Pero aquí en las criptomonedas sí. Porque aquí hay sin duda alguna monedas que se pueden multiplicar por 100. 100 dólares por 100 son 10.000 dólares. Entonces, si tú apenas tienes ahorita 100 dólares disponibles, es decir, que no cuentas con mucho dinero, 10.000 dólares en tus manos creo que sí hacen la diferencia. Entonces, infórmate. Eso es lo que te pone a decir. No te dejas hacer un cuento. No te dejas enrollar aquí en ese tipo de plataformas, ese tipo de pirámides que te dicen Ay, que no hay dueño, que se pasa de usuario a su lado. Sí, es una pirámide. Entonces, no te dejas hacer cuentos. Investiga bien. Sigue mi contenido. Ve. Apúntatelo. Lo que yo digo. Apunta las monedas que yo estoy contando aquí, mencionando. Investígalos. Mira. Invierta un poco. Voy a hacer unos cursos aquí. Los voy a compartir. Los voy a vender. Obviamente no va a ser gratis porque también me cuesta a mí y yo vivo de eso. Pero no los voy a vender muy caro. Entonces, quédate pendiente aquí. Y créeme que eso puede cambiar tu vida. ¿Ok? Te veo mañana cuando una vez más te digo. Buenos días, cripto.